Pedro, ¿usted cómo se informa? Redes. ¿Redes? Redes, y ya no veo poca televisión por tiempo. Trato de tener fuentes de información serias. Sí. No, siempre ocurre, Pedro. Lo mantengo ahí. Me voy enterando de cosas mientras voy en el carro. ¿Leo en el teléfono? Sí, leo en el teléfono. ¿Qué celular tiene? Yo no he sido gomoso de eso, ¿sabe? ¿Sí? No he sido. ¿No? Hasta que ya saque la mano, lo cambio. Mira, ahí está mi Facebook. Aquí, ahí. Yo tengo un sistema de chat, pero eso no debería mostrarlo. Pero aquí está mi Twitter. Entonces, China ya abre. Entonces, cuando voy a la página esa general, entonces sale la alcaldía de Bogotá. Mira, ahí está la alcaldesa. Es que ahora ya están otra vez de amigos. ¿Y usted lee en inglés? Sí, sí. Aquí tengo el Guardián, país de España, New York Times. Aquí es del que me entero cosas. Sí, ya vacía, sí, ya vacía, sí, ya vacía. Debe aparecer por ahí, no creo que no. Y están las nacionales. La revista, mira, ahí tenemos a nuestra amiga. Me imagino que pocas novelas, pero ¿se acuerda de la última? Yo me acuerdo de una cuando estuve preso, que la pude ver, que era la del gallito Ramírez. Y la garita rosa. Ahí me encantó y me gustó. Yo que iba a saber que después la iba a convencer. Pero no la pudo convencer. No, porque en la cárcel, imagínate qué clase de partido sería yo en ese momento. Por ahí cuando lo veo en los discursos de plaza pública, estaba usted a veces con el chaleco. La presencia de la muerte es constante alrededor suyo. ¿Se acostumbró a ella? Es una preocupación. Digamos, ¿qué pasa cuando haces un discurso y piensas que puede haber alguien por ahí listo a disparar? Que es lo que yo siento. Sí. Incluso en algunos momentos con información. No es fácil ese choque entre... Momento en que tú un tanto poéticamente estás ligado energéticamente con una multitud abajo y estás sacando el oratorio y toda esa vaina. Y como una cosa tan negativa que es ¿en qué momento? Y el primer ruido. Y vuelves a estar alerta. La sensación de pronto a veces que te acercas a la gente y abrazas. Sí. Pero me pasó una vez en el 18 en Yopal. Y me dio una pena enorme. Había mucha gente afuera tratando de abrazarme. Y me acuerdo yo un señor, sí, con pinta de campesino venía. Entonces él comete un error de ingenuidad que fue meter la mano en una mochila y va a regalarme un libro. Pero ese acto, los escoltas lo vieron como... Y le cayeron. Estaban también nerviosos porque tenían... Y entonces le cayeron y eso fue... Fue muy feo. ¿Qué país lo ha inspirado a usted? A mí me gusta en el tema educativo todo lo que está pasando alrededor del Báltico. Y me llama la atención porque Vietnam, estando en nuestras coordenadas climáticas... Los empató en desarrollo del sistema educativo. Que yo estoy muy junto al tema porque fui alcalde de una ciudad. Tema urbanístico. Trae mucho Copenhague. Me sedujo Berlín. Y aprendí mucho de Barcelona. Son vanguardias urbanísticas, digamos, muy interesantes. Si me preguntas por lo paisajístico, la belleza, etcétera, pues Colombia se las llevó a todos. Yo estuve un mes en China y ahí tuve la sorpresa de lo que es el desarrollo de esas ciudades. Que me parece un poco a lo fausto, no faustica. Es un desarrollo que si sigue siendo podría acabar con la humanidad. Tiene que replantearse de otra manera. La familia, usted, no sé, como muchos colombianos, tiene una familia poco tradicional. Ha tenido hijos con dos mujeres y su actual... No, al mismo tiempo. Claro. Sucesivamente. ¿Qué ha aprendido de las mujeres? ¿Qué ha aprendido de la familia? Trece años fue una y la otra experiencia fueron veinte. Ya van veinte. Entonces, digamos, he sido relativamente firme, relativamente firme. Acercarse a una mujer, incluso cuando uno era sardino, pues todo un evento, digamos. Y al principio da mucho miedo. Y obviamente uno va sobre terreno inseguro y tal. Pero al cabo de tantos años ya que han pasado, me ha rodeado el mundo femenino. Terminé, fue rodeado de mujeres. Una de las enormes experiencias de la vida es ser padre. Cuando uno empieza a criar una niña y a cuidarla, entonces uno comienza a entender mejor a la mujer. Porque hay un aprendizaje ahí mismo. Y, bueno, sus maneras de ser, sus visiones, son muchísimo más equilibradas que uno. Sí. Yo he intentado construir hogar igualitario, sin imponer yo lo que creo que debe ser una persona, lo que me parece abusivo. Mis hijas son muy libres, están muy estructuradas para su edad y toman decisiones y hacen su vida. Bueno, y hablando de mujeres, de su visita al Vaticano, ayúdame a completar esta. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señores contigo, bendita sea siempre todo. Yo soy de origen católico. Sí. No me olvides que estudié en un colegio de curas. Y ahí empezaron mis inquietudes políticas. Gracias por ver el video. Gracias.